Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano, pero antes, desearte a ti Feliz Navidad y muchísimas gracias, que lo pases muy bien con tu familia, gracias por el apoyo y desearte todos los éxitos. Bueno, comenzamos, comenzamos primero con un partido de futbolistas ecuatorianos que se han dado con el Copa 2 Brasil, el partido entre Gremio y Sao Paulo, derrota lamentablemente del equipo de Robert Arboleda en estas semifinales de esta, como digo, Copa 2 Brasil, es la ida, es lo bueno, o sea que hay margen de error, y un Robert Arboleda que fue titular y que disputó el encuentro completo, así que bueno, ojalá que en el partido de vuelta sean capaces de darle, pues, dos goles para poder pasar a la final. Más partidos y esta vez, porque en el día de ayer se disputó en la RDBC, encuentro entre el Wilhelm II y el Ajax, empate a uno en esta jornada 14 de la Liga de los Países Bajos, donde un John Yegua, que ya sabemos que es el futbolista de raíces ecuatorianas, por parte de Madre, más concretamente, que por cierto te dejaré aquí un vídeo hablando sobre él, para que conozcas mejor toda su historia, pues jugó, pero lamentablemente jugó muy poquito, entró, bueno, el último minuto y el descuento, una lástima, pero bueno, va entrando, es verdad que no es un jugador primordial en el equipo del Wilhelm II, pero Koster, que es el técnico, de vez en cuando pues le va dando algunos minutillos y tales, pero bueno, ojalá que al final tiene 20 años, así que es muy jovencito y que poco a poco cada vez vaya teniendo más protagonismo en el ex equipo del Chiqui Palacio, recordemos, y por cierto, un empate valioso que le saca un Ajax, que seguramente sea el equipo más fuerte de esta liga, ¿no? Y bueno, antes de pasar con algunas noticias que se han dado, también quería comentar un poquito brevemente el partido entre Barcelona y Liga de Quito, menudo partidazo la ida de esta final de la Liga Pro Ecuador, empate a 1, 1-1, primero se adelantaba Liga de Quito con ese gol de Johan Julio, menudo jugadón, Perlaza dividiéndose, multiplicándose, perdón, mejor dicho, porque sabemos que es lateral derecho y se metió ahí por izquierda, hizo una jugada impresionante para Julio y luego se la puso muy bien ahí a Burray y se adelantaba a Liga y luego en el segundo tiempo empezaba muy bien Barcelona con esa genialidad, yo diría, del Quito Díaz dándose la Alves ahí en esa falta y bueno, decir que estuvo muy igualado, hubo tramos del partido que vía Liga un puntito por encima, más diría yo en el primer tiempo, pero diría que al final del partido estuvo sufriendo más Liga de Quito y Barcelona podría haberse ido con el 2-1, así que todo se va a decidir en la vuelta, pero diría que es un resultado justo, porque ambos lo intentaron, ambos fueron ambiciosos, ambos querían ganar el partido y nada, pues veremos ahí la vuelta en el campo de Liga de Quito, pero está esto todo muy pero que muy abierto, me pregunto y me gustaría que pusieras en los comentarios, ¿quién crees que se va a llevar esta Liga Pro Ecuador del año 2020? ¿Barcelona o Liga de Quito? Y bueno, ahora pasamos a más informaciones y esta vez porque a Eric Ferigra le están empezando a vincular con el Vincenza de la Serie B Italia, un equipo que es, digamos, zona baja intermedia de la segunda categoría del fútbol italiano, es una liga muy competitiva donde hay muy poca diferencia de puntos entre el que marca el descenso y el que marca el playoff, o sea que bueno, eso varía mucho. En cualquier caso, parece un hecho que vaya a salir del Torino, que también le queda poco tiempo de contrato y bueno, está claro que como no estaba teniendo protagonismo en el Torino, pues era evidente que lo mejor para su futuro era salir. Yo tenía fe de que pudiera ir a un equipo recién ascendido de Serie A Italia porque ya el año pasado dio un buen rendimiento en el Ascoli en la Serie B, pero bueno, nunca está de más dar un pasito para atrás para coger impulso de nuevo y que al final es muy joven, tiene 21 años, así que lo que es un hecho es que va a salir porque en el Torino no está yendo convocado nunca, pero nunca, literalmente nunca, así que veremos si finalmente se concreta con el Vincenza o con algún otro club. Vamos a más informaciones y ahora con que a Washington Corozo comentábamos en el día de ayer que se le estaba relacionando con tanto Villarreal como Betis, pero también parece que hay un interés del PCV y Domen de la Liga de los Países Bajos, así que bueno, ojito con esta información. Ayer un poco tanteando, leyéndoles a ustedes en los comentarios, diciendo que a lo mejor era un poco humo porque Washington Corozo al final está en una liga de menor nivel que la de Ecuador, que es la de Perú, pero bueno, ha hecho un temporadón y un poco también observando también, la verdad es que de la Liga de Perú, por el motivo que sea, pero suelen comprar, suelen comprar, entonces digamos que vamos a ver, vamos a ver a qué club, pero yo apuntaba que a lo mejor fuera a un equipo importante de Chile, quizás a un equipo de Argentina, Brasil, equipos modestos, pero ya se están vinculando, como digo, como digo en el día de ayer, Villarreal y Betis y ahora con el PCV, así que vamos a ver cuál vaya a ser el desenlace, en cualquier caso me parecería fantástico siempre y cuando vaya a tener oportunidades y minutos, de nada le sirve que lo fiche el Villarreal o el Betis y que en seis meses esté de regreso porque no lo han convocado ni una sola vez, así que nada, esa es la información, también el PCV y Doven parece interesado en Washington Coros, de 22 años. Y ya para finalizar, suscríbete a este canal, antes de dar a este bombazo, bueno no es un bombazo, ya lo sabemos todos, y es sobre Moisés. Bueno, la última hora sí de Moisés Caicedo es que el Chelsea también está por ahí metiéndose ahí a ver si consigue fichar al talentoso centrocampista ecuatoriano y que bueno, ya periodistas como Diego Arcos u otros ya se han atrevido incluso a poner en sus perfiles de sus redes sociales la palabra oficial, o sea que ya dan por hecho que Moisés es oficialmente jugador del Manchester United, pero que de momento no lo han anunciado y que será cuestión de, bueno, de tiempo, pero que ya es oficial, o sea que ojito con lo que ya empiezan a decir periodistas importantes, así que bueno, desde que, digamos que ya entiendo que hay algunos, sobre todo ayer en los comentarios que están un poco cansados y aburridos de, bueno, Moisés va, no viene, no sé cuánto, un poco novela larga, ¿no? Pero, como digo, ya dicen la palabra oficial y vamos a esperar a ver desde que se concrete, pero parece más cerca que nunca que Moisés vaya a ser jugador del Manchester United. Cuando se concrete, pues haremos un vídeo hablando sobre, bueno, sus posibilidades de jugar, a ver si puedo traer algún experto o hincha del United o algún periodista y así comentamos un poco más sus posibilidades, las competencias, entre comillas, que pueda tener en el United, en ese centro del campo, McTominay, Pogba, etcétera. Si al principio iría al sub-23, pues, qué sé yo, un par de meses para ya luego dar el salto al primer equipo, si lo cederían, un poco todo esto, que va a ser muy, pero que es muy interesante. Y nada, esa es la información. Periodistas ya lo dan como oficial, varios, no solo digo arcos, y que también el Chelsea está por ahí a ver si consigue, pues, fichar a Moisés. En todo caso, comentan que va a ser alrededor de 5 millones de euros por el 80% del pase, y que Independiente se guardaría el 20% restante. En fin, muchísimas gracias a todos por los likes, por las suscripciones, y como dije antes, Feliz Navidad, muchísimas gracias por el apoyo, que lo pasen súper bien con toda su familia, con sus seres queridos, y rapidísimamente marchamos con los saludos. Saludar a Andrés Vergara, Wilson Romero, Eric Heraso, Jerry Van Guerre, Andrés Salinas, Franklin Fajardo, José Zambrano, Locuras Sin Fin, Cristian B, Brian Sagal Coronel, y para Sebastián López. Ya saben que si quieren que los saluden, me lo ponen en los comentarios, yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Y así nada más que decir, que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como arroba sabiomanager, y en Twitter como arroba sabiomanager, y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, Feliz Navidad, que todo siempre les vaya de maravilla.